Tim, ¿qué balance hacen de la temporada en La Plata? Bueno, ahora un poco más tranquilos, cuando baja la ansiedad y el nerviosismo de haber jugado la semifinal, me parece que el balance en general es muy bueno. Nosotros como objetivo, si bien nos habíamos propuesto llegar a la semifinal, era ampliar en cantidad y calidad el plantel superior, creo que lo logramos, y bueno, un poco el premio al esfuerzo que han hecho los chicos durante todo el año, fue que llegaron a la distancia de semifinales y bueno, y creo que estuvieron a la altura de las circunstancias. ¿En la semifinal se quedaron con algo? ¿Les pareció que podrían haber hecho algo más? ¿O el partido se dio como esperaban? Algunas cosas no esperábamos del partido, creo que los chicos no se quedaron, sinceramente no se quedaron con nada, no se guardaron nada, fueron superiores, creo que los primeros 25 minutos fueron superiores a Hindú, después fueron superados, más o menos otros 25 minutos que podían haber ampliado la diferencia, y bueno, hicieron la remontada final con la posibilidad de haberle ganado el partido. ¿Cómo se plantea el futuro para ustedes como entrenadores de La Plata? ¿Van a seguir? Sí, aparentemente sí, no, no, creo que sí, igualmente falta, no sé, se armará la nueva subcomisión de rugby, eso corresponderá que elijan a los nuevos entrenadores, aparentemente sí, nosotros ya empezamos con un trabajo de post-temporada, haciendo foco en lo físico y en algunas cuestiones de técnica individual, pero muy tranquilo, sobre todo en el mejoramiento físico. ¿Como líderes del grupo van pensando qué puede pasar el año que viene con los chicos que están en el pladar? ¿Las bajas pueden ser sensibles de acuerdo a lo que es el plantel titular de ustedes? ¿O planean contarlos todavía? Mirá, volvemos a lo mismo, más allá de poder contarlos, creo que por cómo vienen tomando decisiones en la guardia y demás, se van a reducir la cantidad de partidos en la cual puedan llegar a jugar. Por ende vamos a tener que seguir con el objetivo de ampliar el plantel superior para poder afrontar la competencia de la mejor manera posible. Igualmente encontraron variantes en lo que es la intermedia y la preintermedia, han tenido buenos resultados, la preintermedia había salido campeona, y eso seguramente sirva para eso que vos estás planteando. Sí, obviamente, el objetivo es mejorar la calidad de la gente, tener cada vez chicos más preparados para poder estar jugando en la primera división. Ya los últimos 3 o 4 años juegan más de 40 jugadores por año, o sea, más allá de los nombres propios que son importantes en caso de no poder contarlo, el foco nuestro está ahí, tener 45 jugadores de nivel. La última, la plata viene bien prendido en los últimos campeonatos, y le falta ese toque final quizás, ganaron el Nacional de Clubes, pero ¿qué hace falta para llegar a una final de la Europa? Nada, estar ahí y pelearlo y entregar todo, y cada tanto se te da. Indú le pasó en los últimos 10 años, fue el mejor equipo, hasta el 2004, y había obtenido solamente dos campeonatos, y perdido creo que 6 semifinales consecutivas. Recetas mágicas no hay, el objetivo es estar en esas instancias y cada tanto se te puede llegar a dar.